Bueno, aquí mitificamos a Red Bull. A mí no me gusta el marketing de Red Bull y lo digo así. No me gusta. O sea, yo veo este anuncio de animación en televisión y no lo entiendo. No entiendo el canal. O sea, Red Bull ha estado 10 años visitando hoteles intentando colocar sus programas y no lo ha conseguido. Al final ha dicho, pues me hago mi canal y lo ha petado dentro de un target súper pequeño. Como televisión no es una televisión de éxito. Entonces, yo si fue una marca pequeña no tendría ningún complejo, es más. Aprovecharía ahora que eres pequeño para pasármelo muy bien. No soy mi amigo, ¿eh? Yo le digo... Uy, no me suena. Esto suena mucho más alto, ¿no? Yo tengo... Pienso mucho, como está diciendo Carlos. Hacerlo no es barato. Tengo un compañero que ha sido compañero muchos años y me decía, no, sí. Total, vamos, porque poderlo hacer, hacerlo bien, barato no es. Porque al final, si tú quieres producir un audiovisual o hacer una buena imagen o una buena foto, o de ahí sacar un GIF o utilizar el formato, incluso hacer un live a través de Facebook, si realmente quieres llegar a gente, tienes que tener un equipo de realización detrás, al menos con un mínimo de criterio, para que eso no sea una chapuz, y luego se oiga bien, ¿no? En el sentido. Voy a decir que al final no es barato, hay que dedicarle los recursos. No decíamos antes, es que hemos trabajado en marcas, con grandes marcas, de gran consumo, donde impera, ¿no? Yo, mi marca, la misera, la gran campaña, el Always On siempre se queda con el único recurso. Y ahí está, yo creo, la creatividad y el manejo de decir, bueno, ¿dónde está el recurso? Voy allí con mi cámara, y donde se está grabando la gran producción, voy a sacar de ahí, a lo mejor, 15 contenidos. Y realmente poder sacar, yo creo que hay fórmulas para poder sacar de eventos, acciones, colaboraciones, incluso de la campaña de público de todo el año que puedas hacer, seas grande, mediano o pequeño como marca, sacar aquellos... Porque una vez más, lo que decíamos antes, si tú tienes el click de tienes que generar contenidos, los acabas encontrando, seguro. Vale, yo antes de las pymes, creo que uno de los puntos que ha salido que me parece muy interesante es que estamos en un mundo donde la comunicación audiovisual tiene que pasar del super premium, que era el spot, a un tipo de producción que sea más accesible, aunque sea para grandes marcas. Y me parece muy interesante que entonces en este panel, por ejemplo, tengamos una agencia con mucho pedigrí como Rosas, que ha redefinido su estructura, sus procesos, para entrar en un mundo que es más... una mezcla de periodismo, audiovisual, etc., con otros ritmos. Y por otro lado, tenemos a Lavinia, que viene del mundo de la producción audiovisual, que ahora quiere ser un nuevo tipo de agencia. Y yo creo que el mundo de la agencia está evolucionando y se necesita esta frescura, este cambio que puede venir de agencias más tradicionales o agencias de nuevo tipo. Pero que todos estamos un poco intentando cubrir un mismo territorio, un territorio donde la calidad y el coste tienen que llegar a un buen compromiso. Y esto lo digo en general. Y después, en cuanto a las pymes, es verdad que hacer un canal más o menos audiovisual o una red social y gestionarla y necesitar una dedicación que significa o tiempo o coste. Por el otro lado, hoy en día hay muchas posibilidades. Por ejemplo, nosotros trabajamos con clientes como la Universidad Pompofabra, que tiene su propio canal y lo hace todo en YouTube. No se tiene que necesariamente construir una aplicación o una web o una plataforma. Se puede hacer utilizando los canales ya existentes y si es un coste, para mí es más una dedicación, es un compromiso a que estás ahí comunicando, interviniendo, etc. Pero en cuanto a la tecnología y a las plataformas, hoy en día Facebook te hace live streaming, te da muchas posibilidades de vídeos, es decir, hay muchas posibilidades sin una inversión muy grande, aunque obviamente pierdes un poco de control. Yo quería apuntar una cosa más y es que, y arriesgo de dar alguna idea a algún competidor que esté por mí. que en realidad es lo que siempre dice, es que está todo inventado. O sea, ¿qué tienen que hacer las pymes? Pues hacer lo que hacemos las grandes cuando no tenemos presupuesto también. O sea, en un mundo como la actual de economía colaborativa donde no nos importa en rara no ir en coche con alguien que no conocemos de nada, simplemente que hemos contactado a través de una app, o sea, ¿por qué no podemos contactar con una empresa con la que podamos construir una marca con la que podemos construir sinergias? ¿Cuesta? Claro que cuesta. Es lo de los reinos de Taifas pero en vez de dentro de la empresa, fuera. Pero es posible, es posible, nos podemos enriquecer, tenemos un interés común, tenemos un público más o menos común, pues pongámonos de acuerdo, eso podría ser. Os digo que eso es lo que hacemos también los que no tenemos presupuesto, es decir, cuando digo que la dispersión, porque Nestlé tiene muchas marcas, hace que no haya presupuestos, no es un fake, es verdad, no tenemos pasta. O sea, Nescafé puede tener pasta y alguna marca más. Pero, ¿habéis visto muchas acciones de comunicación del tomate Solís o de la leche ideal, etcétera, etcétera? O la lechera, es que no tienen dinero. Entonces, ¿qué hacen estas marcas? Se agrupan en Nestlé Cocina e intentan dar respuesta colaborativamente a unas necesidades que tiene el consumidor. Y de esa pequeña unión, pues igual que sí que son capaces de captar de una forma más eficiente el interés del público y generar el cross-selling de una marca a la otra. Yo creo que estamos hablando mucho del contenido, que todo lo que pretendemos es al final, yo creo que el objetivo final de las marcas grandes, pequeñas o medianas, es tener una comunidad suya, una comunidad de fans que le siga. y creo que al final es el objetivo. Pero hay dos cosas importantes, una, que como negocio, una es que hay que monetizar esto, es decir, te queda un retorno, lo decíais vosotros, y luego que, si habéis pensado que todas las nuevas tecnologías que hay ahora, es decir, la realidad virtual, la realidad aumentada, el acceso directo a tu consumidor directamente a través de las apps, o sea, crear este vínculo, una vez tú tienes tu comunidad, tus fans, esto puede ser el siguiente paso a recibir el mensaje, como bien decía él, y que sea efectivo, pues que si no, se pierde en el éter. Yo quería preguntar un tema, a colación de lo que tú comentas, en ciertas cosas, llegar el primero tiene una gran recompensa, es decir, nosotros nos hicimos de oro literalmente, o sea, toda nuestra fortuna viene de que llegamos a hacer publicidad y contenidos en Facebook cuando nadie creía, en Instagram cuando nadie creía, entonces tienes ahí una ventana de unos meses en los que el retorno es enorme para la inversión que haces y ahora estamos en otro terreno que no puedo confesar, pero cuando pase ese momento el coste sube porque todo el mundo está ahí, por tanto es una ley de oferta y demanda, pero en otras cosas como la tecnología, el primero que estuvo e invirtió en salas de edición 3D no ha tenido una ventaja competitiva, ¿vale? Yo cuando en Nike me gastaba dos millones y medio poniendo un website en marcha con computación paralela para hacer streaming de vídeo y tal, eso no ha tenido recompensa, o sea, lo difícil y es lo que decía al principio de la presentación es saber discernir cuando es el momento de apretar gas y cuando es el momento de esperar y eso no es trivial y por eso este juego es muy interesante porque es un juego de predecir en base a las tendencias que es lo que te va a dar un retorno a largo plazo y que va a ser que marca artuchos que te van a dejar anémico para cuando realmente identifiques la oportunidad, ¿no? Pero no es fácil y realmente nadie lo sabe, o sea, ni Apple lo sabe, ni Google, ni Amazon, o sea, esto es un poco adivinar, por eso están comprando empresas cada día para ver si la aciertan, ¿sabes? Sí, bueno, añadiría una cosa más a esto, es que tú hablabas del objetivo de una marca es tener fans, bueno, no sé, no sé si lo es o no lo es, de hecho, tiendo cada día a pensar que menos y sobre todo lo relevante es dónde, dónde, o sea, dónde voy a tener a mis fans, hablamos siempre del Hermedia, la Omidia, bueno, o sea, lo ideal sería tener una gran comunidad de personas interesadas en tu marca que tú la puedas controlar, como los señores de Nespresso que les venden los cafés directamente, no como el Nescafé que hay que venderlo a través del Mercadona y al precio que dicen, ¿no? Entonces, ahí está la clave, porque si vamos a la comunidad de fans, ojo, porque quién controla la comunidad de fans, yo sí, ya lo confieso directamente, o sea, ya lo sabéis, o sea, los señores de los que hemos estado hablando mucho rato, los señores de Google, los señores de Facebook, imponen las leyes y te dicen cuántos de tus fans van a ver tus contenidos, entonces, esta es la forma más eficiente de conseguir que las personas que están interesadas en nuestra marca vean nuestros contenidos, seguramente no. Otra cosa es que no tengamos más remedio que ir allí, ya os he dicho lo que nos pasó a nosotros, ¿no? O sea, montas una web de Nesletv, te vas a YouTube y tienes el 10 veces más de audiencia, ¿vale? Pero el hecho de que sea así no te quita que tú sepas que podrías controlar mucho mejor a las personas a las que le exigieres dirigir contenidos y conocer mucho mejor lo que quieras, bueno, conocerlo mejor igual lo consigues mejor a través de Google, pero sí que puedes tenerlos más afines y les puedes intentar fidelizar más si tienes una relación directa con ellos y sobre todo si controlas las audiencias de esos canales que no las controlamos en absoluto. Yo creo que es una pena que Miquel esté en una marca, la verdad, pero lo que dice es totalmente cierto, o sea, nos han robado, o sea, cuando las marcas durante dos, tres años invirtieron en incrementar el número de fans en Facebook, que invirtieron mucho dinero porque era algo que consideraban parte de su capital, porque eran gente, una comunidad que tenían cautiva para poder lanzar sin coste los contenidos, de un día para otro cambiaron el algoritmo y dijeron no, 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 para no saturar a los seguidores vamos a hacer un algoritmo selectivo de manera que solamente un 10% de tus seguidores recibirán tus contenidos. Eso es un atraco, nadie nos había avisado y toda esa inversión se fue al garete y ahora para que tus seguidores vean tus contenidos tienes que pagar y ya está pasando en Instagram que el timeline ya ha cambiado y en YouTube ha habido cambios del algoritmo en el último mes y medio de manera que tus seguidores ya no son la prioridad de YouTube, es decir, porque tú tengas más seguidores tú no vas a estar mejor posicionado en el algoritmo de búsqueda de YouTube sino por las views porque Google va probando y ha visto que crecer y ampliar el target a base de conseguir más suscripción, es decir, el modelo de televisión no le ha aportado más ventas, con lo cual dice no, vamos a ir al modelo de incrementar el número de vídeos, vamos a potenciar los vídeos que más se ven para que se vean más todavía y estos cambios son súbitos sin previo aviso y sin indemnizaciones entonces al final el único capital real que tiene una marca es la relación que ha creado con sus consumidores y con los seguidores de esta marca y eso funciona exactamente igual en una plataforma que en otra que en un teatro que en esta sala que es un poco lo que tú decías también Hola, buenos días soy Edgar Sánchez primero gracias a la organización gracias a las presentaciones Quino voy a tomar la palabra tu palabra ya que tenemos la oportunidad de las potenciales contribuciones de este lado de las personas que estamos de este lado de la sala y quiero hacer una pregunta y voy a dar mi opinión porque creo que va a ser más rico la pregunta específica es todas estas personas que a nivel tan profesional como ustedes generan contenidos cuánto incorporan del conocimiento del cerebro del conocimiento científico de cómo el cerebro memoriza cómo el cerebro decide cómo el cerebro se emociona que en mi opinión bueno tiene todo el sentido por toda la información que se genera cada día y la limitación que tenemos de primero tiempo de recibir información y segundo de asimilarla a nivel científico esta es mi pregunta y por cierto soy doctor de neurociencias y me dedico al neuromarketing es que ibas a dar tu opinión bueno mi opinión es que tiene todo el sentido porque sabiendo cómo el cerebro percibe por ejemplo preparamos las comunicaciones para que entren mejor entren más fácilmente sabiendo cuál es la importancia de las emociones que dominan todo nuestro comportamiento hay que invertir muchísimo en cómo emocionar a una persona porque en función de nuestras emociones decidimos en función de nuestras emociones memorizamos en función de nuestras emociones nos comportamos en general tiene una importancia con todo el conocimiento científico que tenemos ahora mismo tremendamente alta entonces la importancia que es fundamental y que la percepción que yo tengo desde donde estoy desde lo que he visto es que no se ha dado la importancia que puede tener por el impacto que puede generar esto bueno nosotros somos mucho de celebrar en España somos mucho de celebrar y poco de estudiar entonces yo te diría nosotros por ejemplo utilizamos todo lo que sabemos que no es mucho pero sí que lo tenemos como una prioridad es decir todo lo que sabemos de psicología de la influencia todos los principios de reciprocidad todos los principios de empatía todos los principios de todo lo que se ha utilizado de la psicología en ventas lo estamos utilizando a la hora de captar seguidores no vamos hasta el nivel bueno no vamos hasta el nivel de coger los últimos investigaciones sobre qué te puede generar descargas químicas en tu cerebro o sea no llegamos a ese nivel porque tenemos un laboratorio brutal que no ha existido jamás que es la prueba empírica o sea estamos en un continuo proceso de prueba y error que en nuestra agencia podemos generar cada día del orden de 50 60 piezas de contenido y vemos las reacciones estamos moderando las respuestas ya estamos incluyendo contenidos dentro de las respuestas también en esa conversación entonces tenemos en cuenta los principios que conocemos siendo personas que no somos especialistas en el tema y como siempre en este país tenemos una gran anemia de comunicación entre lo que es la investigación y donde está el conocimiento que son las universidades y la industria eso es un mal endémico que seguimos arrastrando la verdad yo añadiría científicamente no lo sé pero una de las cosas que yo recomiendo y casi todos los equipos de marketing con los que hablo les digo es cuántos de ustedes lees cada día lo que dice el usuario y tu consultorio tenemos un panel de gente que de forma espontánea a veces se impulsaba por una comunicación que lanzamos pero nos dicen cosas y ese panel de insights permanente que tenemos está muy poco utilizado y eso Gracias.